¿Querés hostear tu servidor con la mejor relación calidad-precio? Papu.host aloja servidores de San Andreas Multiplayer, Minecraft, Rust y Teamspeak. También vende dominios y sobre todo tiene precios accesibles y muchos descuentos. Toda la información de Papu.host la obtenés en la descripción de este video. Y nada, vamos a ver qué podemos encontrar el día de hoy. Parece que no hay ni dudas ni reportes. Vamos a ver a los usuarios nuevos. Tengo ganas de trollear también a un staff. Así que nada, tengo ganas de trollear a Alien. Rion es muy obvio, así que creo que voy a trollear a Dave. Y nada, vamos a ver los usuarios nuevos. Caroline Vega y D48. Vamos a poner acá, barra de L. Geluba, tiene células de juego. Está en la fiesta, así que vamos a trollear a nuevos. Vamos a poner Spec 90. De estar en la fiesta también. A ver, porque no me carga el interior, así que debe estar en la fiesta. En efecto, está en la fiesta. Vamos a poner barra de dudas. ¿Cómo vuelvo a rentar un coche atrás antes de que salga el tiempo? Ok, R1. Quise entrar al interior y sería, aparecía en pizzería. Ok, vamos a atenderlo. Spec off. Vamos ahí, facción. Creo que es la 4, la sheriff. Correcto. Traer 91. Lo traemos para acá. Vamos a ver a que nos cargue. Lo traemos para acá. Listo. Al usuario. Se le cayó, creo. Ahí está. Listo. Voy a atender el canal de faccionario. Ah, va a tener triple acá. Oh, va. Salud a YouTube. Staff series. Aquí tienes el Frederick. El lobito. Hola. Saludito para el lobito. Nada, volvemos a la torre admin. Barra dudas. Barra reportes. Vemos que no hay nada. Vamos a buscar acá. Este. Vamos a ver a los desconocidos. Que creo que es enmascarados. Efraín. Jonay. Martin. Vamos a ver. Spec 17. Anda en una moto enmascarado. Ok, tiene casco. Así que no está cumpliendo ninguna normativa. Perdón, incumpliendo ninguna normativa. Habrá el I-81. Los dos están con casco. Creo que hay un grupo de pandilleros ahí. No les llegué a ver el nombre. Me encantaría poder verles el nombre. Vamos a buscar una idea random. A ver si son ellos. Mirá, justo. I-72. A ver qué hacen. Cómo escriben. Rackham Hills. A ver, los sujetos de una Sacherang. Le ponen unos negros en corona. Acaban de dispararle a alguien. Hay incendios. Casa. Vamos a desactivar los incendios. Porque la verdad que no estaría bueno. Dice de goma la dice. Ok, los negros se están rodeando. Aquí hay un PD. Nada, estamos de vuelta. Me crasheó. Lógico. Mala ortografía. AR1. Spec. 67. Vamos a ver qué está haciendo. Vamos a expectar al I-67. A ver qué está haciendo. Es un roll. A ver qué está haciendo. Hasta el momento no lo veo escribiendo nada. Se están peleando ahí los muchachos. No lo veo escribir a John Robland. Así que nada. Spec off. Bien. Creo que yo. Expectemos a alguien. Yo quiero sancionar a alguien. Quiero ver a alguien que está haciendo algo que esté mal. Lo quiero sancionar. Realmente tengo ganas de sancionarlo. Así que vamos a ver a quién podemos sancionar. Un usuario nuevo que se acaba de registrar. Se ve. Barra nuevos. A ver. Expectemos. Frank Romero. Si es la presidenta. Si no me equivoco. De 20. Papu DJ. Busquemos esto. Cristina Fernández. Cristina Fernández de Kirchner. Sí. Así que vamos a tener que hacer. Vamos a. Spec off. San fierro. Y de Cristina. Traer 20. Hola. Hola. Voy a tener que cambiar. El nombre. Ese nombre. Ese nombre que tienes. Está mal. Es el nombre de una presidenta. ¿Qué nombre te pongo? Juegan PC creo. ¿Verdad? Sí. ¿Cómo se vende? Un bote. AD83. Vender coche. Y. Oh. Vender mi coche. ¿Qué nombre te pongo? Y ahora van a ver lo que se viene. A ver si me dice un nombre rápido. Ponme Lucy Smith. No existe ninguna Lucy Smith. No. Ok. Change name. Cristina Fernández. Lucy Smith. Kit. Edad 20 años. La vamos a ver. Kit 20. Change name. Ahí estamos. AR1. Andar LS44. Descongelar 44. Congelar 44. Descongelar 44. Lab 44.1. El 44.2. libro. A ver. Estamos con el auge. Check llave 44. 360. Listo. FIXBID 360DL Listo Llegó el momento Llegó el momento del troleo Nuevo Documento de texto Troleo Vamos a simular Un log Para que vean Para que vean ustedes Copiamos esto Hacemos así, ponemos dos puntos, dos puntos, dos puntos, dos puntos, dos puntos, cambiamos la hora, 0.61, 0.02, 0.30, 0.50 Vamos a ver como se llama el personaje de Dave Dave Schmitt Dave Schmitt dice Barra B Barra MP653 Por 5 dólares te dejo Matarlos sin sanción Pero ten cuidado que se pueden enterar Los administradores Copiamos, dice Dice 2.MP53 Basta Basta Mi Python es Python.com for me I DZ73 Dave Me Dice MP53 Enviaste el pago porque tengo que banear Idiota Dave Me Dice 2.MP53 Listo Si quieres que algún amigo tuyo haga lo mismo Con 5 dólares Se los puedo dejar más barato Ok Tenemos el log Archivo Guardado Listo Hacemos así Recortes Nuevo Sacamos una foto del log Ponemos archivo copiar Y nos lo dejamos copiado Es el momento de llamar a Dave A A Discord Dave Ir 60 Decime que está por favor Deja de Es el momento Lo voy a llamar a Discord No puedo Te llamo por Discord Va Te muevo por Discord Es el momento Que onda Dave ¿Me escuchas? Hola Hola, hola ¿Me escuchas? ¿Me escuchas o no? Ahí volví, muchachos Ahí estoy Dave ¿Me escuchas? Sí, te escucho bien Escuchame Este Estaba revisando Los Me puse a revisar Los logs De todos los administradores Y No sos el único Que anda haciendo Cosas malas ¿Qué clases de cosas? Vos sabés que yo No estoy con tiempo No estoy ni conectando Directamente No estoy con tiempo Para estar trolleando Ni nada Sabés que te estoy hablando En serio Este Yo no No Por las dudas Para partir de la base De que esto no es una joda No es una broma No es nada Yo no estoy con tiempo Para estar molestando a la gente Pero me molesta Que me molesten a mí Por eso Por eso me hago el tiempo Para venir a hablar las cosas ¿Hay algo que me quieras decir? Antes de que yo te explique Pues No por el momento Desconozco que ¿Cuál es el motivo De este Llamado? ¿Estás seguro? No me quieres decir nada Pues es que no entiendo Yo sí Yo he estado conectado Y he resuelto Y he resuelto Algunas dudas Además Sancioné a una persona Vos manejas Paypal ¿Verdad? No No manejo ¿Estás seguro? Te aseguro que sí No tengo Paypal Mira Yo acá tengo algo Que a mí me muestra Tengo algo acá Que vos con un usuario Que para cuidar su integridad No te voy a decir el nombre Estuviste intercambiando Beneficios del servidor Por dinero real ¿Me estoy equivocando? Sinceramente Sí Estoy seguro Que te estás confundiendo Mira Creo que esa es tu cuenta ¿No? Eso está modificado Nunca he enviado ese mensaje Eso está en los logos del servidor Además Yo jamás Como soy de usuario De teléfonos móviles De teléfono móvil No coloco El signo de interrogación Al principio Porque el teclado No Entonces se metieron con tu cuenta Me estás diciendo Porque eso está En los logos del servidor Nadie tiene acceso a eso Más que yo Y yo no tengo tiempo Para estar modificando Los logos Y ponerte en contra Si yo te quiero sacarte Saco No tengo que hacer Todo esto Para 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 echarte O sea Y me molesta Que me estés mintiendo Porque sos una persona Que trabaja bien En el servidor Pero si alguien Hubiera violado Mi cuenta Me hubiera notificado Cuando iba a ingresar Y jamás me notificó eso Me explico A ver Dejame ver Dejame ver Que yo ¿Vos dónde vivís Me dijiste? No escuché bien ¿Dónde vivís? México La última conexión De tu cuenta Fue en México Y Dejame que compruebo A ver No me aparece Ahí está Este Los mensajes Fueron enviados Desde la misma dirección IP Que estás jugando vos Entonces Si no fuiste vos Fue alguien de tu casa Mira Dave Yo no tengo ningún problema Contigo Si vos realmente Necesitabas 5 dólares Me lo podrías haber pedido Pues es extraño Que me digas eso Porque no tengo instalada La aplicación de Paypal Ni siquiera manejo Eso Oye la verdad Me decepciona De tu parte Yo te estoy mintiendo Hijo de puta Mentira Mentira Dave Ya sabía Ya sabía Ya sabía Un video Un video tuyo Ya le voy a ir tocando Uno por uno Algo que le quiera decir A la gente Pues Simplemente Le quiero mandar saludos A los jugadores De Sea un roleplay Nada más No tengo nada que decir No me vas a insultar Te acabo de insultar Desde un principio Sabía que era una broma En algún momento Te la tuviste que haber creído No seas malo Pues Al principio Se me hacía Extraño De este llamado Está bien Dave Despedí a la gente Fue una troleadita Si Entiendo Nos vemos Dave Ustedes vieron que Una troleadita De las buenas Este Y Y nada Lo encontramos siendo corrupto Es increíble esto Nada Tendremos el último reporte No me cargan Los objetos No veo para cargar A ver Ir 63 ¿Dónde está? Porque estás en otro Virtual World Ariel Gómez Cambiar 63 0 Ahí está Nada muchachos Ahora sí Dicho esto Vamos a ver si hay alguna dudita Algún reportecito Nada Dicho esto Nos vemos Nos vemos Nos vemos Nos vemos La 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 Próxima Nos vemos Nos vemos Nos vemos Nos vemos Gracias.